Bienvenidos guinicheros a un nuevo video Hoy les enseñare un top de 5 jueguitos indies gratis en Steam del mes de septiembre Así escucharon bien, gratis, están gratis, no se lo pierdan No se van a arrepentir, veanlo hasta el final, están interesantes, kawaii de todo, están super geniales Y quiero compartir que estamos creando una comunidad guinichera a través de Discord Para los que quieran unirse dejaré el link en los comentarios Si eres nuevo y te gusta el contenido de Jueguitos Indies, te invito a suscribirte al canal Para que así estés pendiente y YouTube te notifique cada vez que suba contenido de Jueguitos Indies Háganme saber con un like que el video les ha gustado, please Para así traer el volumen 2 del top Sigan viendo No lo detengo, siguen, siguen Isles of Limbo Isles of Limbo diría que es el juego indie RPG más corto del mundo Si hay alguno que dure menos de 8 minutos, háganmelo saber en los comentarios Este juego indudablemente tiene un potencial majestuoso No solo en su jugabilidad, exquisitez visual, dibujo y animación Sino en la historia que quisiéramos que tuviese, pero no tiene El juego consta de 3 calabozos Y somos la criatura que defenderá el cristal De las terribles hordas de los ojos siniestros Con nuestra espada y nuestro mazo No quiero spoilearlos con el final Está gratis en Steam y les recomiendo jugarlo Sería una experiencia de juego muy corta, pero inmensa Shrine 2 Shrine 2 es un juego de disparos en primera persona Enfocado en la ambientación, exploración y acción Y si, está inspirado en el juego Doom de los años 90 De hecho el juego fue hecho con el motor gráfico Doom Mmm, no me queden viendo así Tampoco sabía que existía un motor gráfico para hacer juegos como Doom Pero estoy seguro que Shrine marca la diferencia La jugabilidad y originalidad de escenarios y mecánica es increíble Es curioso que el juego no cueste al menos medio dólar Porque lo valdría Seremos un prisionero de la dimensión de la pesadilla Y nuestro principal objetivo es armarnos hasta los dientes Para escapar de ese infernal santuario Pero no será fácil Interstate brister I'm behind Get ready Go Interstate drifter 1999 Es un juego arcade pixelado lleno de derrapes Recolección de beats y adrenalina Obteniendo el más alto puntaje para vencer a tus rivales A pesar de su visual simpleza No es un juego fácil de dominar Así que seguramente nos hará repetir una que otra carrera antes de ganar No había visto un juego de carros pixelado desde Top Gear Y eso es mucho El juego está disponible en Steam completamente gratis Listo para que abroches el cinturón Scrapnought es un vistoso y colorido juego de supervivencia y crafteo de mundo abierto Al estilo steampunk Si eres de las personas que no tiene problemas con farmear Y se adapta fácil a los juegos sim-like Para construir y hacer prácticamente una vida en una dimensión futurística Lleno de granjas y criaturas mecánicas Sin dudas Este es tu juego En la vida 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 en la Good Night Lily es un juego de plataforma 2D enfocado en una aventura ilustrativa llena de luz y oscuridad invasiva, ya que seremos testigos de las pesadillas vivientes de Lily, el objetivo principal es escapar cada noche de estas, pero antes deberemos atravesar obstáculos y cuidar de que el combustible en nuestra linterna no se acabe, ya que al estilo de la mansión de Luigi es con lo único con lo que podemos defendernos ante la oscuridad. La ambientación es enriquecida con música escalofriante y única, adaptada a los momentos de tensión. Genozik es un juego retro de plataforma pixelado, lleno de acción y rapidez con elementos Metro y Bania, permitiéndonos explorar y descubrir lugares ocultos. Genozik es un eslovaco ex bandolero conocido por haber robado a los nobles para dárselo a los pobres, y la razón de su aventura es el rescate de sus amigos, que fueron secuestrados por soldados eslovacos de la realeza. Hará hasta lo imposible por rescatarlos a todos y volver a tenerlos reunidos en la fogata bebiendo hasta el amanecer. 19. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!